El centrocampista colombiano de la América, Mateus Uribe, regresará hoy a la formación titular en el partido del torneo Apertura frente al Atlas, anunció este viernes el entrenador Miguel Herrera, lo veo bastante bien, hizo todos los trabajos. Que le pedimos en su descanso activo después del Mundial y viene a buen ritmo, dijo Herrera a un día del partido de la segunda jornada en el Estadio Azteca, de Ciudad de México. Miguel Herrera durante la conferencia de prensa, ya media el mediocentro fue parte de la selección colombiana que disputó el Mundial de Rusia y fue eliminada por Inglaterra en los octavos de final. Herrera presentará cambios en su alineación para enfrentar al Atlas, además de Uribe regresan al cuadro titular los seleccionados mexicanos, el delantero Uribe Peralta y el defensa Edson Álvarez. Se le tiene que ver otra cara al equipo porque no dimos un buen partido contra Necaxa, reconoció Herrera la derrota 2-1 frente al cuadro del técnico Michel Leaño el domingo pasado. América también ya podrá contar con Jorge Sánchez Carlos Vargas y Diego Lainez, seleccionados mexicanos juveniles que quedaron eliminados del torneo masculino de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Acciones de un partido entre América contra Atlas. Jan Media Herrera cerró este viernes la preparación del equipo en las instalaciones de Coapa, sur de la capital, para buscar hoy sumar sus primeros tres puntos ante el Atlas del entrenador Gerardo Espinoza. Habrá algunos movimientos en la alineación, este equipo tendrá que solventar que todos los rivales nos juegan al 100% y debemos responder al mismo nivel de intensidad porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos, explicó. Herrera indicó el equipo se reforzó correctamente y las bajas por lesiones del francés Jeremy Ménez y el paraguayo Cecilio Domínguez no deben ser pretextos para salir en busca de la victoria al arranque del nuevo torneo. Acciones de un partido entre América contra Atlas, Jan Media, fortalecimos nuestra delantera al traer un jugador importante como es Roger Martínez, desafortunadamente durante el proceso de preparación se nos lesionaron dos pero ya solo es uno porque Cecilio se está entrenando, señaló el entrenador americanista. En esta nota, América Atlas seleccionados mexicanos Mateus Uribe Liga MX.